En verdad no es salir al vero Dinero, en verdad no es salir Una en la mañana solo al traicionero Lo estamos buscando pa' nunca más tercero Ah, Ani Solo quiero dinero En verdad no salí del vero Venga la moña al suelo pa' los traicioneros No estamos buscando pa' nunca más tercero Del último pase al primero Cuando lleguemos a la disco Die botella no habrá que pedirla Roto te queda la disco Ponte pa' los tuyos, todo asimila No es que yo trafico El piqueto a la moña le gusta por pila Es que ya no le paro la fila Es que todos sus culos no desfilan Maquinamos, se escucha un chivateo Antes nos tiramos, no te involucramos Procura que breguen con kilos, que no tengas Grammy pa' que nos jodamos Puedes tener ni yo como Pablo, si te tocaste y fácil te encontramos Así es que bregamos, por ti no la mascamos Yo no sé lo que buscaba, pero me quiso encontrar No fue que le di la mano, me apareció por atrás Siempre pensando en lo malo Tu vida la voy a cambiar Los otros jurando en vano Lo tuyo escrito está Baja la nota Lo que tu dices me rebota Rodeándome de mamasota La prefiero abajo rompiendo esa tosta Por más que trate Más me arrebate Deja los sentimientos Por amor no late Busca la mala Que quiera matarte Esto sacate Mátala Yo no quedo en parte Por más que trate Más me arrebate Deja los sentimientos Por amor no late Busca la mala Que quiera matarte Esto sacate Mátala Yo no quedo en parte Solo quiero dinero En verdad no salí del guero Venga la moña a suelo Pa' los traicioneros Me estamos buscando pa' nunca más terceros Del último pa' ser el primero Solo quiero dinero Solo quiero dinero En verdad no salí del guero Venga la moña a suelo Pa' los traicioneros Me estamos buscando pa' nunca más terceros Del último pa' ser el primero Del último pa' ser el primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!